El equipo Andretti Global contraataca la negativa de la Fórmula 1 y ha realizado un importante fichaje para su proyecto de ingresar a la máxima categoría y te lo vamos a contar en Grande Premio en Español. Mi nombre es Esteban García y tenemos que hablar de la importante noticia del equipo Andretti Global que como ustedes recordarán ya inauguró su fábrica en Silverstone donde también ha abierto la búsqueda de 60 empleados para su proyecto de Fórmula 1 pero no se queda ahí, el equipo de Michael Andretti quiere también incursionar en la Fórmula 2 y en la Fórmula 3 aunque claro, en todos los casos se ha encontrado con la negativa en un caso de FOM, de Fórmula 1 Management que es la dueña de los derechos comerciales de la Fórmula 1 y en el otro caso de Bruno Michel que es el CEO de las dos categorías deformativas inmediatamente inferiores a la máxima categoría del deporte motor a pesar de tener el apoyo de General Motors y el compromiso con la marca Cadillac de construir sus propios motores desde la temporada 2028, los equipos y la Fórmula 1 le han negado constantemente a Andretti el ingreso a la categoría y esto no ha hecho más que seguir dándole combustible al equipo a seguir trabajando no solamente como decíamos con la fábrica sino también con dos importantes fichajes Pat Simons que viene de trabajar en la Fórmula 1 en el proyecto de los motores de 2026 este es un dato que no hay que olvidarse porque conoce a fondo la normativa de los motores de 2026 va a ser el asesor técnico del equipo Andretti y lo propio también para Nick Chester que viene del equipo Renault en el área técnica y será el jefe de esta área en la Fórmula 1 para Andretti recordemos que el equipo ya presentó oficialmente un monoplaza con las actuales reglamentaciones y ha puesto en marcha el coche en el túnel de viento de Toyota en la ciudad alemana de Colonia donde el equipo japonés tenía su base europea de su proyecto trunco de la Fórmula 1 pero que otros escuderías, incluso McLaren ha utilizado el túnel de viento para sus monoplazas de la Fórmula 1 este golpe, esta señal que da Andretti es otra más de que quiere ingresar a la Fórmula 1 y quiere demostrarle a todos los equipos que su proyecto sí que va en serio y que no viene a la Fórmula 1 solamente a participar, viene a competir hay que recordar que una parte de la negativa tanto de FOM como de los equipos tiene que ver con que su ingreso, el undécimo equipo eventualmente en la Fórmula 1 va a restringir un poco los ingresos del resto de los equipos participantes de hecho se exige un canon bastante importante en cuanto a dinero para compensar esa supuesta pérdida económica en ningún caso se ha hablado de temas deportivos porque la excusa que le han puesto a Andretti es que no generaría valor no generaría mayor interés y lo que ha justamente generado la negativa de la categoría es mayor interés justamente en el público en los aficionados que apoyan definitivamente al equipo Andretti y si había alguna duda, evidentemente con tanta negativa lo han terminado de conseguir el aficionado promedio de la Fórmula 1 está con la escudería que busca ingresar y ser el undécimo equipo eventualmente de 2028 con motores propios de Cadillac, de General Motors, ni más ni menos que se enfrentaría en un duelo con Ford, uno de los duelos clásicos del automóvil Ford que está apoyando al equipo Red Bull desde 2026 con los motores que van a ser un poco más sencillos y esto ha animado también Audi a ingresar en la categoría desde la temporada 2026 en su caso comprando el equipo Sauer lo que se ha cuestionado también es que Andretti al no comprar una plaza existente porque se le han negado tanto al PIN como a Haas en reiterar las oportunidades es que ese undécimo equipo no es posible por las restricciones que generaría en los ingresos eventualmente sin embargo Mario Andretti, campeón de 1978 con Lotus no se quedó quieto a pesar de que su hijo no quiere saber nada con esta situación ha recogido al Congreso de los Estados Unidos para que se apliquen las leyes antimonopolio de su país los congresistas están muy preocupados por esta situación porque Andretti es un hombre importantísimo en la industria de los Estados Unidos no solamente con creatoalismo sino con diversos negocios y consideran que se está negando su participación en base a excusas de muy poco calibre y que no se relacionan con el valor que realmente Andretti sí va a aportar a la Fórmula 1 y que le va a aportar por supuesto a ambas empresas sí que se beneficiarían como han puesto como de excusa Mario ha recogido a los congresistas y está en camino un petitorio de explicaciones a Liberty Media hay que recordar también que Liberty Media es una empresa de Estados Unidos y esto puede favorecer las intenciones de Mario de que tengan que dar marcha atrás con su decisión pero Michael se ha mantenido fuera de la polémica y ha tratado de buscar otro tipo de explicaciones un poco más formales lo mismo también que directivos de General Motors que estuvieron presentes en el Gran Premio de Miami hace un par de semanas de momento no hay ninguna resolución positiva para Andretti pero sí que de momento están haciendo los fichajes necesarios falta por supuesto la confirmación final ¿podrá Andretti y General Motors, Kylak, poder torcer a la Fórmula 1? ¿qué es lo que va a pasar? ¿se dirá algo entre la puja de poder entre la FI y la Fórmula 1? ¿qué es el motivo por el cual Andretti está en el medio de esta situación? por ahora mucho trabajo para Andretti en Estados Unidos y en Silverstone de cara al futuro la Fórmula 1 ante una encrucijada Andretti sigue dando pasos muy firmes y demostrar que lo suyo va en serio esto fue un nuevo video para el Gran Premio en Español mi nombre es Esteban García y te pido por favor que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des me gusta porque nos ayuda a seguir creciendo y también a la difusión de estos videos nos encontramos en la próxima chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!